de la finalización de año del Club Perusotti. La verdad que estamos muy contentos, primero por ver este crecimiento en un año en donde pudimos trabajar lo que soñó el Intendente con el pueblo de Perusotti, que es tener un club para la familia, para los chicos. Así que estamos muy contentos de, a un año de ese sueño que se cumplió, ver a tantos chicos, a tantas chicas, a tantas madres que aprovechan el espacio día a día. La verdad que queríamos también encontrarnos para ver el logro que hicimos durante todo este año, más allá de los inconvenientes, más allá de una pandemia que tuvimos, pudimos salir adelante. Y me voy a tomar una pausa porque este logro es gracias, obviamente, no solamente a la proyección política de un Intendente que está en todos los barrios caminando, viendo qué necesidad, sino que también pudo contar con un equipo, como verán acá al lado mío, que se puso al hombro del Club Perusotti. Yo pido un fuerte aplauso para todo el plantel de Perusotti, que hizo posible que nuestros pibes y nuestras pibas puedan tener durante todo el año actividades deportivas. Gracias, de verdad, por decir ustedes, los clubes y las voy a hacer una calidad acá. Y no me voy a extender mucho más, pero de verdad, de corazón, estamos muy contentos de tener un deporte inclusivo, de tener un deporte social, y de que Pilar hoy no tenga que envidiarle nada a ningún municipio y que pueda tener su propio espacio. Lo único que le pido, cuidemos este espacio, hagámonos dueños de este lugar porque es de ustedes, y si ustedes no lo cuidan, otros no lo van a cuidar. Así que muchas gracias por venir, y muchas gracias por confiar en este proyecto político que propone el Intendente Federico Achaba. Gracias.